Ni Munguía ni Benavides conoce al nuevo rival de Saúl El Canelo Álvarez según fuentes confiables, sí, imperdible mis amigos. Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Estilo Mexicano Vox TV. Bienvenidos a esta subsección al estilo mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos. Y es que, ay, ay, ay amigos míos, pues sí, nos acabamos de despertar todos el día de hoy con la noticia de que Saúl El Canelo Álvarez según fuentes confiables ya tendría nuevo rival para su próxima pelea en el mes de mayo del presente año y, ojo, no sería Jaime Munguía, no sería David Morel Jr., tampoco Dimitri Vivol y menos David Benavides, mis amigos. ¿Y quién sería? Nada más y nada menos que el hermano de Yermar Charlo, a quien Saúl El Canelo Álvarez, como todos sabemos, acaba de vencer en el mes de septiembre. Y, ay, 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 pues sería Yermar Charlo, quien acaba de regresar de una inactividad larguísima. Y sí, mis amigos, para muchos es un boxeador enfermo. Y es que esta polémica noticia, sí, pues acudió a todo el mundo del boxeo, a todos los fanáticos, a los medios de comunicación y a los expertos. Y aunque no se confirma todavía esta pelea, pues sí, mis amigos, todos estos ya están explotando contra el Canelo, porque de ser así, Jaime Munguía quedaría descartado para la próxima fecha de Canelo, que es mayo. Y, ay, 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 mis amigos, sí, pues la pelea que supuestamente podría llegar en el mes de septiembre contra Benavides, de llegarse a dar y concretar esta pelea contra Yermar Charlo, créanme, está en la cuerda floja, amigos míos, porque Jaime Munguía podría moverse para septiembre y entonces, ahora sí, el Canelo Álvarez no le daría la pelea a David Benavides. Porque recuerden, Canelo solamente tiene un contrato de tres peleas con PBC y esta contra Yermar Charlo sería la segunda pelea, mis amigos. Es increíble, pero sí, ahora sí, sin más preámbulo y sin más palabrerías ni palabras mías, vaya, vámonos al tema del video y vámonos también a decirles a todos ustedes de dónde viene esta información, quién la da y por qué y si puede ser cierto. Bueno, pues esta información la dio a conocer ayer el portal El Izquierdazo y, ojo, simplemente la compartió porque realmente viene de nada más y nada menos que del periodista y criador de contenido Bernardo Pilati. Sí, tal y como en un en vivo de boxeo sin filtro ustedes nos dijeron que Pilati había salido a confirmar el que posiblemente, pues podría ser el próximo rival de Canelo para el mes de mayo y, ay, 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 mis amigos escuchar que el nombre del posible rival de Canelo es Yermar Charlo, pues sí, es bastante polémico y es que El Izquierdazo dio a conocer esto con el siguiente post que aquí yo te dejo a un lado y esto fue lo que dijo este portal, mis amigos. De acuerdo con un reporte de Bernardo Pilati asegura que el próximo rival de Canelo Álvarez será Yermar Charlo Jaime Munguía acaba de quedar descartado para una pelea contra el Canelo ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Qué opinan, mis amigos? Pues sí, parece ser que esta noticia o esta posibilidad o especulación como lo quieran llamar ustedes pues ha tomado fuerza en las últimas horas porque muchos medios como La Cazaca Boxing, El Izquierdazo, Bernardo Pilati Boxeo MX y muchísimos criadores de contenido donde hasta ahora pues yo también me incluyo están hablando de esto y ay, 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 amigos míos aunque no es oficial aclaro pues cada vez ha tomado más fuerza pues esta posible pelea entre el Canelo Álvarez y Yermar Charlo la que les digo algo de llegarse a concretar mis amigos se le va a venir el mundo encima al Canelo se le van a venir los fanáticos a explotar contra él los expertos y cualquiera que haya pedido y exigido ver al Canelo contra David Benavides porque lo crean o no si esta pelea se confirma nos aleja muchísimo más una posible pelea entre Canelo Álvarez y David Benavides pero ahí está la información al instante y al momento Canelo Álvarez supuestamente iría contra Yermar Charlo pero hay que ver qué se dice en los próximos días en las redes sociales oficiales del Canelo de PBC y de todos los encargados pues de llevar la carrera del Canelo en fin aquí está simplemente esta información y les pregunto a ustedes qué opinan al respecto será cierto supongo que lo sabremos en fin nos vemos en la próxima adiós